Ya es hora, echadas para la suerte, es 26 de robo y negro en nuestro calendario. Una nación va a redimir a quien no podía morir en el año de su centenario. No habrá jamás calvario, no habrá jamás sentencia, ni penitencia a aquellos asaltantes de la gloria. Nuevas generaciones llevarán latiendo siempre su presencia, eternamente exueltos por la historia. Eternamente exueltos por la historia, es 26 de robo y negro, eternamente exueltos por la historia. Echada está la suerte, eternamente exueltos por la historia. ¡Retirada! ¡Retírense! Yo no conocía la ciudad de Bayamo, pero había escuchado de su historia. Supimos después del golpe militar de Batista, que los bayameses habían saltado las vallas de la prudencia, revelándose así ante este hecho militar. Bien sabía, Fidel, por qué escogió esta ciudad para el asalto simultáneo. Bayamo con ese espíritu de combate. Bayamo con esa tradición heroica, el Bayamo y Redento. El Bayamo que ya tenía grabado el nombre en la historia desde 1868. Fidel estaba plenamente convencido del apoyo popular. A pesar del historial insurgente y la bravura congénita, Bayamo suponía una joyita estratégica por su ubicación. Bayamo estaba ubicado en un lugar estratégico. Por supuesto, el propósito de la acción militar era impedir que los refuerzos del regimiento de Holguín llegaran hasta Santiago de Cuba. Asimismo, el regimiento de la ciudad de Manzanillo. Al dominar el Valle del Cauca, controlaban el acceso rápido a Santiago de Cuba mediante las carreteras y el ferrocarril, desde Holguín, las Tunas y Manzanillo. Accesos muy fáciles de bloquear si se volaban los dos puentes principales, el de Cautocristo y el de Bayamo. Desde el punto de vista militar era cortar todo tipo de comunicación telegráfica y a partir de ahí se había una vez triunfado, una vez la operación desde el punto militar hubiera sido victoriosa. Impedir que los esfuerzos llegaran a la ciudad de Santiago de Cuba era el propósito principal de esta acción en Bayamo. Fidel sabía de que a la noticia del campanazo militar contra los dos cuarteles, el pueblo de Bayamo y Santiago secundaría el zafarrancho. Una vez tomadas las acciones, una vez conseguida la victoria, Fidel llamaría a todo el pueblo y a partir de ahí, así lo dijo, se tomaría cada una de las ciudades y reeditarían la gloriosa invasión a Occidente. En el Oriente estaba el núcleo fundamental, en el Oriente estaba la concepción de Fidel de que el Oriente iba a ser el primer lugar donde se tomaría la fuerza, donde se derrocaría a la tiranía, donde se le iba a dar las armas al pueblo para conseguir la victoria. Nosotros no lo sabíamos en aquel entonces, pero después estuvimos seguros de que ciertamente Bayamo mostró su historia insurgente y bravura congénita en aquella mañana de la Santa Ana. Cuentan que mi tierra se dolió por los desmanes existentes, sufrió su gente entre injustas condenas, garras sofocando la garganta de una esperanza pendiente, de alzar la frente entre lluvia y cadenas, de hambre sin ayuda, de enfermedad sin cura, de desempleo, analfabetismo, desalojo, explotación, abuso, corrupción, de discriminación y de racismo, abismos que crecieron cuando un golpe militar pudo aclarar al cubano la mente, nuestro camino urgente será el de siempre luchar y luchar hasta la libertad o hasta la muerte.